Es común que pacientes como Daikel Ortiz Montelier lleguen a la terapia intensiva por neumotoras espontáneas. En el tratamiento a su diagnóstico, como en la asistencia a otras afecciones, se requieren sistemas de aspiración. Tenemos como una de las primeras causas de ingreso en la terapia intensiva la anemonía bacteriana. Y la anemonía bacteriana tiene dentro de sus complicaciones más frecuente el derrame pleural o el empiema. Una vez aparecida esta complicación, se necesita colocar una sonda en el espacio pleural para aspirar el pus que se produce de forma continua. De inicio, lo primero que se hace es colocar una sonda o un tubo en el espacio pleural y aspirarlo a través de un sistema que mencioné anteriormente. También hay otras enfermedades, no solamente la anemonía, como los neumotoras espontáneos y demás, que también requieren este sistema de aspiración para expandir totalmente el pulmón. Para una mayor efectividad en ese proceder, este joven enfermero aprovechó el equipamiento de origen para readaptarlo a un sistema más idóneo en la asistencia a pacientes con neumotoras y derrames pleurales. A partir de este equipo se le hicieron varias modificaciones. Como pueden ver, se le hizo recorte del soporte superior completo y una parte de la base para poder agregarle frasco. Lo que se le hizo es que se le agregó otro sello de agua más, que ese sello de agua al final se modificó para que funcionara como el regulador de aspiración, que era el frasco que nos faltaba para completar el equipo. No importa la variedad, la posición de los frascos ni nada, sino que sea funcional, que él, aspiración, solo lugar, sin que pueda retornar tanto líquido, aire, secreción o lo que contengan los frascos, que es lo que más nos importa. O sea, que mantenga la misma función básica del equipo que en estos momentos no tenemos. Que fue lo que se logró a partir de las modificaciones que yo le hice, más el criterio de los especialistas de acá de terapia, que normalmente son los que más manejan este tipo de equipo. Yo solo hice el cambio estructural para que el equipo sea totalmente funcional. Nos satisface que no se pierda nada de los equipos. O sea, se utilizan dos equipos para conformar uno, pero lo que queda de un equipo se utiliza para conformar otro continuamente con otro equipo, sin perder ninguna de las partes del equipo. Sapiencia de un joven que sortea las limitaciones de un cruel bloqueo para la adquisición de efectos médicos tan necesarios. Por eso, desde su más reciente entrega, también el innovador enfermero da salud con este vital aporte al Hospital Pediátrico de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur. ¡Gracias!